¡Hola gente! Nuevamente, acá con ustedes, otro encuentro para seguir trabajando y generando nuevas técnicas en esto que es el expresionismo. Hoy vamos a trabajar con pintura fáltica, con texturas y pintura fáltica. Algo muy pedida la pintura fáltica y que es muy fácil de trabajar y que se logran unos efectos que son fabulosos, pero fabulosos. Para contarles un poquito, me preguntan mucha gente del exterior qué es la pintura fáltica. La pintura fáltica es brea. El único requisito que tiene que tener es que sea de secado rápido. A ver, cada uno, las chicas de México encontraron, las chicas de El Salvador también fueron encontrando los materiales. A lo mejor con otros nombres, pero ya sabiendo que es brea les va a ser mucho más fácil de conseguirlo. Vamos a trabajar, vamos a hacer un trabajito que es sobre textura, los texturizadores. Tanto puede ser queso como puede ser también un texturador casero. Te lo voy a explicar cómo hacerlo y es con un poco del enduido, enduido de paredes y con el alumno. En esos conceptos, trabajo simple, sencillo y es el ABC. Yo siempre les digo a todos mis alumnos, yo les doy la tabla del 1 para que ustedes de esto se des disparado para hacer un montón de cosas. Yo te enseño la técnica y no se vale dispararlo para crear, para generar nuevos cuadros, tu creatividad a función con las herramientas nuevas que vas incorporando. No hablo más. Y nos ponemos a trabajar, ¿sí? Nos encontramos ahora después de trabajar en un ratito. Bueno, nos ponemos a trabajar. Lo primero que vamos a necesitar es gesso. Gesso, como ven, yo lo pongo acá, lo pongo sobre un vidrio y me gusta trabajarlo previamente, antes de utilizarlo. Gesso, lo suficiente porque tengo que calcular que del tamaño del soporte que yo tengo va a tener 2 milímetros aproximadamente de espesor sobre el soporte. En mi caso traje un bastidor donde quería mostrarles que está reciclado. Cuando nosotros trabajamos con textura, lo ideal que tiene el trabajar con textura es poder reciclar nuestras telas de obras o que ya nos gustaron, o que no nos salieron, y poder reciclarlas. Voy por acá. Simplemente voy a colocar un poco de gesso sobre toda la obra. De hecho, las texturas que me quedaron, que esta es una tela que yo había utilizado para practicar algunas texturas, le pongo 2 milímetros de espesor para poder generar bajos relieves. Ese espesor que nosotros le estamos poniendo, lo que nos va a permitir es generar unos lindos bajos relieves que con la pintura fáltica van a resaltar. Consulta que me hacen comúnmente las alumnas en el taller. ¿Es lo mismo el gesso que el enduido, lo que se utiliza para paredes? No, no es lo mismo. El enduido que se utiliza para paredes no tiene un pegamento o algo que se adhiera, no estamos seguros de la adherencia sobre la tela. Y la regla, cuando uno trabaja con texturas sí o sí, es que lo que nosotros ponemos en el bastidor nos tiene que quedar. No puede caerse, no puede romperse. Tenemos que estar seguros de que todo lo que nosotros ponemos sobre nuestro soporte se mantenga. Por eso el enduido de las casas que se utilizan generalmente para paredes solo no alcanza. Yo acá estoy trabajando con gesso. Pongo los 2 milímetros de textura y sobre esto voy a trabajar con una textura un poco más pesada visualmente, no por el peso en sí, porque son las piedritas que se utilizan las bateas de gato, que no son muy pesadas, pero sí tiene un peso visual muy importante. Es una textura mediana, no es de las grandes que comúnmente nosotros hacemos en la especialización, donde hemos trabajado hasta con piedras bien grandes y en incrustaciones. Voy a colocar un poco de estas piedras para generar algún diseño y algunas texturas que después me van a servir para dar el diseño de la obra con la pintura fáltica. Voy a colocar por acá un poco más del gesso para que se incorpore entre las piedras que yo estoy trabajando y ya generar una buena, buena textura. Voy a ir diseñando mientras que voy colocando las piedras, que es lo que yo quiero, cuánto volumen le voy a dar, porque de acuerdo a la cantidad del gesso que yo coloque también es el volumen que le voy a estar dando a la obra. Me quedo por acá. Voy a equilibrar un poquito los pesos visuales. Al trabajar con texturas es algo que tenemos que tener muy en cuenta, son los pesos visuales, el equilibrio en la obra de lo que yo voy generando. Y ya empiezo a trabajar. Con la misma espátula genera otras, texturas. Cuanto mayores texturas tengo, más lindo va a quedar después con la pintura fáltica. Ya este año ya vamos por el segundo, los chicas, ya un grupo de chicas ya terminó la especialización en pintura fáltica, que son cuatro módulos. Y ya a la brevedad estamos terminando el segundo grupo que se especializó en pintura fáltica. Voy por acá. Muy texturado. También puedo trabajar con arena, no solamente esto. A mí me gusta este volumen que le da hasta tridimensionalidad, que le ofrece las piedras al cuadro, pero también podemos generar otras texturas colocando también arena. Por acá me quedo. Esto es la parte que ahora tendríamos nosotros que secar y se tiene que trabajar muy seco este trabajo para que no se ancle la pintura, no se ancle la pintura fáltica, así no se pegue, no se adhiera y no la podamos mover. ¿Ok? Por acá estamos con toda nuestra textura. Yo ya tengo uno que está acá, que ya está más sequito, no tiene tanta textura, pero también nos va a servir para trabajar. Este lo hice con un poquito menos de textura, pero ahora van a ver en esta parte de acá cómo la textura empieza a salir y a surgir con la pintura fáltica. Sacamos todo lo que es la parte de enduido, o mejor dicho, gesso, no enduido, y vamos a trabajar. Por acá vamos a trabajar con estos aplicadores, donde yo tengo preparado ya un poco de pintura fáltica con aguarras, que es tipo un yogur bebible lo que formó en este. Y estos son diferentes frasquitos que tienen aguarras con mayor y menor cantidad de pintura fáltica. ¿Sí? El aguarras común que nosotros utilizamos en las casas es lo que comúnmente vamos a utilizar ahora. Voy a agarrar el aplicador y voy a empezar el diseño mío por acá. Con un poquito de el aplicador. Simple, sencillo, sin muchas puertas. Aguarras, limpia, limpita, pipeta. Empezamos, a ver, vamos a usar otra pipeta, esa no nos está sirviendo. Vamos a empezar a poner aguarras para que empiece a mover esta pintura fáltica. Recuerden que cuando trabajan con aguarras y con pintura fáltica, tienen que trabajar en lugares ventilados y lejos de cualquier fuente de calor. ¿Sí? Dos condiciones para trabajar con la pintura fáltica. Por acá ya estamos. Pinceleta y con esto me voy a ayudar a mover un poco más esta pintura fáltica. Los pinceles que utilicen tampoco tienen que ser pinceles de muy buena calidad porque la pintura fáltica la verdad que los deteriora bastante. Así que busquen los pincelitos viejos que tengan en casa como para poder trabajar y no los nuevos porque con los nuevos es más o menos como tirar un poco del dinero ya que se rompen y se deterioran fácilmente. Voy a volver con un poquito de aguarras limpia para que se mueva un poquito más esto y empiezo a jugar. Es más, voy a tirar un poquito de la aguarras directamente. Me voy a ayudar así y voy a empezar a moverlo para que empiece a penetrar sobre todos los bajos relieves. La pintura fáltica cubre todo el soporte. Esta es la primera parte del trabajo. A mí me gusta trabajarlo de esta manera. El que quiere directamente lo trabaja con un pincel y lo cubre. Pero esta forma de trabajar la pintura fáltica y hacer que juegue el aguarras, los fluidos sobre la tela, la verdad que es muy linda, muy linda. Miren como ya los bajos relieves se van marcando. Cuanto más textura haga, más bajos relieves vamos a tener. Por eso era que le decía que teníamos que tener de 1 a 2 milímetros de espesor porque esos 1 o 2 milímetros de espesor hace que se generen mayores bajos relieves. Voy a terminar las puntas con mi pincel para no hacer el hinchastre y hacer que caiga sobre la mesa del aguarras. Directamente lo voy a poner acá. Listo. Voy a desparramarlo un poco más. Y ahora voy a trabajar con papel tisú, con papel de servilletas, con papel absorbente, con pañuelitos descartables, con lo que ustedes quieran que sea un papel que absorba, que absorba bien. Voy a poner. Así como ponemos pintura, ahora sacamos. En un primer momento ahora vamos a dar un poco los bajos relieves que después los vamos a marcar un poquito más. Tengo algunos lugares lisos que los dejé en esta obra para mostrárselos a ustedes también cómo respondían las texturas, por eso no puse tanta textura como en el primero. Lo ideal de poner textura es como les puse en el primer paso donde eran texturas bien marcadas. Acá trabajé con ambas texturas para que ustedes puedan ver la diferencia. Ya es maravilloso cómo va quedando, cómo estos bajos relieves se van marcando. Pero no me voy a quedar con esto, sino que voy a empezar a jugar. Voy a jugar un poco y voy a decir que se vaya abriendo la pintura asfáltica y generando otros efectos. Ojalá la cámara pudiera, yo no sé si la cámara llega a tomar estos efectos que se van generando con el agua ras y la pintura asfáltica. Estamos generando ahora también unas texturas visuales que les pueden servir, gustar. Yo les voy a dar varias opciones en una misma obra en esta. Les voy a mostrar cómo pueden trabajar y generar algunos efectos simplemente con algunas gotas. Voy a levantar un poquito más para seguir mostrándole otros efectos y otras formas de trabajo. De esta manera estoy sacando un poco más. Y ahora voy a trabajar con el agua ras que yo tengo, que es un agua ras con un poco de pintura asfáltica, que es otra de las formas en las que yo puedo colocar la pintura asfáltica al revés, así como trabajaba con gotas que sacaba. De esta manera también puedo trabajar incorporando manchas a la obra. Juego con aguarras limpias y aguarras sucias, si quieren llamarlos de esta manera. Una que tiene pintura asfáltica y otra que no tiene pintura asfáltica. Y ahí voy. Muevo un poco lo que tengo acá, estos fluidos que se van generando. Es muy mágica la pintura asfáltica por sus formas de trabajo, por su simpleza de trabajo y su efecto tan hermoso, ¿no? Que nos permite, con simplemente un poco de texturas y un poco de pintura asfáltica de aguarras, generar una obra bellísima. Esto que yo estoy haciendo ahora en una tela que es chica, porque es un 50-50, que es chico. Esta misma obra, imagínenselo en un metro por un metro, estamos hablando de una obra que es una cosa magnífica para trabajar, muy hermosa. Lo grande en este tipo de técnicas realmente es mucho más vistoso que en cuadros pequeños. Miren cómo el sacar y poner simplemente con esto generó una obra en su máxima expresión. Recordemos que estamos trabajando con impresionismo, el impresionismo y en lo que es el tachismo. Como ya lo dije en la presentación, esta rebeldía de trabajar con materiales que salen fuera de lo común, que es lo característico del tachismo. Para mí, acá ya me está gustando, simplemente le agregaría en algunos lugares, que ven que yo dejé liso, para que ustedes puedan mostrarlo a ustedes. Si ustedes pudieran ver las partes que quedan lisos, con mayores texturas, con texturas intermedias y poder generar también de esa manera claroscuros, porque en los bajos relieves vamos a tener mayor cantidad caudal de materia, en este caso de pintura asfáltica, y en la parte alta, al levantarlo, nos va a quedar un poco más blanco, no tenemos bajos relieves para trabajar acá. Voy a poner un poquito más de pintura asfáltica en algunos lugares, que no quiero que quede tanta claridad. Y lo voy a mover un poco. Nuevamente voy a colocar otro poco de aguarras, para generar nuevos efectos. Lo que tiene esta clase de pintura es que uno empieza a trabajar, pero no sabe cuándo termina, porque es como que es un constante generar efectos y efectos que hacen que uno disfrute el trabajo, y es ahí a donde uno suele a veces quedarse trabajando al ver las mutaciones constantes y permanentes de la obra. Y ahora, simplemente apoyo, saco un poco, no todo, y acá me quedo. Voy a levantar un poquito los sobre relieves, para generar unas claridades, y que tenga un mayor contraste y una mayor tridimensionalidad, lo que es texturas más elevadas, al estar más claras, que su parte inferior. Voy a levantar un poco por acá. Vean un poco oscuridad por acá. Por el mismo papel lo voy a correr, para no levantar, sino correrlo, y hacer que trabajen estos sepias, que son impresionantes, que se pueden lograr con la pintura fáltica. Son unos sepias maravillosos, pero maravillosos, que sólo la pintura fáltica lo da. Miren qué lindo que es. Acá quedó muy oscuro, como quedó muy oscura esta punta, como la vemos acá, que está medio oscurita. Tranquilamente puedo poner un poquito más de agua ras, y ir blanqueando esto exactamente igual. Y así lo voy a ir trabajando, generando mis texturas y mis colores sepias. Bueno, nos encontramos ahora, que nos despedimos y charlamos un ratito. Yo le voy a dar a los bordes. Recuerden que los bordes se pintan exactamente igual que como pintamos nosotros la obra. Los bordes, acá estoy diciendo, vamos por acá, lo vamos a pintar, vamos a ponerle también agua rasa a los bordes. La obra tiene que quedar íntegramente toda completa pintada. Otra pregunta que me hacen, ¿es necesario barnizarlo? En sí, no es necesario barnizar, porque estamos hablando de pintura fáltica, que es un impermeabilizante, que comúnmente se utiliza como impermeabilizante, es brea. Pero, en el caso de que les quede muy opaco, porque es como estos casos donde dejamos poca pintura fáltica, quieren resaltarlo con un poco más de brillo, con un barniz satinado que le quieran dar, sí. Pero vuelvo a repetirles, no es que sea necesario, sí o sí, como es en el acrílico, que estamos necesitando barnizarlo. Bueno, por acá me quedo, yo voy a seguir trabajando un poquito más, nada más que para generar algunos lugarcitos que quiero darle más luz. Y ya nos encontramos, ahora nos despedimos y hablamos un ratito. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora estamos con el cuadro terminado. Hoy es chiquito, porque mi idea era poder empezar y terminar el cuadro en el tiempo que tengo. Imagínense que ese cuadro es de un tamaño grande. En esto, en un metro por un metro, la verdad que es una técnica para trabajar en grande y que se luce mucho más en grande. ¿Pintura fáltica? Yo ya estoy terminando la segunda especialización del año. Son cuatro meses donde trabajamos pintura fáltica con acrílico, con óleo, con goma, en todas sus variedades de lo que se puede utilizar este material tan noble como es la pintura fáltica. Gente, les dejé un montón de tips y de secretos. Y bueno, con esto a brillar y hacer cuadros espectaculares. Obviamente que espero que me manden las fotos. Todas las consultas las respondo por privado. Mándenme a mi WhatsApp, que ahí seguro voy a leer todo lo que me consulten, ¿sí? Así que bueno, fue un gusto y nos estamos encontrando en la próxima. Un beso grande, un beso para Pato Uriburu y a todas mis alumnas que siempre están ahí haciéndome el aguante. Un beso enorme. Pato Uriburu. Pato Uriburu. Uribur. Estufando. Gracias por ver el video. 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 Gracias.